¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 12 de Doki Doki Precure. Mi versión del capítulo dirá exactamente lo que ven allí. Quiero que como siempre tengan en cuenta todo lo que les dejo escrito allí arriba en azul para que puedan sincronizarse conmigo sin mayor problema vía timer o subtítulos. En la primera línea encuentran exactamente qué versión estoy utilizando. Si saben cómo interpretar eso no es muy difícil. No lo pongo más claro por YouTube. Es un poco difícil de explicar. Si quieren evitar toda esa problemática elijan ver la versión de esta video reacción que tiene anime la cual va a estar disponible para miembros del canal. Detalles allí. Si quieren y pueden volverse miembros del canal son más que bienvenidos. Si elijan ver la versión sin anime son más que bienvenidos también. En fin gente vamos a estar comenzando. Lo he dicho en previas video reacciones pero lo vuelvo a decir de nuevo. Mi versión, la que yo estoy viendo, es la Blu-ray. Puede haber diferencias en contraste a la que encuentran en otros lados. Más que nada pueden guiarse por los subtítulos en español que dejo puestos abajo. Por otro lado, mi micrófono ya lo he dicho antes funciona mal. A veces deja de funcionar. Voy a estar tratando de estar al tanto de que esté funcionando mientras estoy grabando. Pero si en algún momento deja de funcionar y no me doy cuenta, esa parte no va a tener sonido. Ojalá que no sea el caso. Intento estar atento a ver que la línea que se mueve cuando hablo pues siga haciéndolo. Veamos. En fin. Estamos comenzando. Capítulo anterior gente. Los nuevos ataques, sobre todo el de Heart. Y cuál era el otro. Y el de Rosetta. Fueron épicos. El resto fueron ok. Pero la recagó, onda, el villano, el man este, el de anteojos, de sol, lentes de sol. Onda, de todo en lo que te podrías haber transformado. Más musculoso, más grande, más alto. Tenías que elegir un celular ahí de tapita, un flip phone para transformarte. Pasó de verse intimidante y super planeador Keikaku a la forma más patética que podría haber tomado. Te juro. Qué onda. Me la rebajó. En fin. Me disculpo si escuchan ruido de fondo. Sea mi perro ladrando o familia. Avisé que iba a estar grabando. Pero bueno. Es lo que hay. Estamos comenzando en tres. Dos. Uno. Y. Play. Club de jardinería. No sé cómo apuntamos a flores. Sí. A veces sí. ¿Qué onda, man? ¿Oh? Disípulo. ¿Desde qué punto de vista? Onda. Cuando lo vimos caminando, haciendo su camino por el patio escolar hacia el aula. ¿Viste cuando decís que lo ves firme, duro, determinado? Digo. Este se le va a confesar a Macopi. Pero después fue como que discípulo de mana. ¿What? Si quieres ser tan bueno como mana en lo que ella hace, sinceramente estate dispuesto a usar todo el tiempo que tengas para ayudar a alguien. Y bueno. Si no sos bueno en lo que esa persona necesita que lo ayudes. También cuenta, pero por ahí probablemente no sos el apropiado para dicho papel. ¿Qué sé yo? ¿Será que por ahí seguimos con el hilo de mana ayudando a mucha gente? ¿Dejando poco tiempo para sí misma y sus necesidades desde el punto de vista referencial de otro individuo? Ok, eso sonó complicado de la forma que lo dije, pero creo que entienden, ¿no? Ok. Oh. ¿Otro? Ok. Toque muchos libros. Oh. Ok. Oh. Puedes llevar mitad y mitad. ¿Eso fue lo que te hizo querer convertirte en su discípulo? Sí, pero onda. Pensé que habría sido... El caballo. Algo más impresionante que simples libros. Vas a tener que combatir el mal. ¿Qué pasa con el mal? El caballo. Salve el tal. Ok. ¡Puedes ver el mal? ¿Puedes ver el mal, Craig? ¡Puedes ver el mal. ¿Puedes ver? ¿Puedes verlo? OP imprison. Los dos sizing idiomas. ¿Puedes verlo? ¿V Colin? ¡Puedes verlo? ¡Pum! ¡Pum! Lo tiraba Bueno Nadie dijo que iba a ser fácil ¿Tanto les cuesta hacer una maldita fila? I know the feeling en la secundaria También era así Dinero, dinero, por favor ¡Oh! ¡Qué manera de desperdiciar el recreo! Ese es un ejemplo De la parte mala de esto ¿Qué fue ese ruido? ¡Oh! Ok, alguien se cayó Pero ¿qué fue ese ruido? Cuando entró el pibe agarándose el brazo Estaba por decir algo Perturbador Pero mejor no Bueno Parece predispuesto Y no se le da tan mal ¿Será él la víctima del capítulo Desde el punto de vista de Que encuentre algo en lo que No pueda realmente ayudar a Mana? ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Juguete? Oh, tipo maraca, ok. Literalmente en caramelo saco en el té. Ahora, ¿puedes aguantar este paso a por más de un día? ¿Puedes aguantar este paso a por más de un día? Sin querer me apoyé y toqué la barra espaciadora, pero fue literalmente play-pausa. Ojalá que no. Perdón. Ok. ¿Nuevo premure? No creo. Cada vez vuelve mal estimado este mal. ¿Vos decís? Que yo sepa no se movió. Sigue siendo tan malo. Cuatro tiros para todo necesitaste. ¿Verdad? 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 Hmm. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Qué dedicación. Poco salubre. Veamos cuánto aguanta. ¿No puede seguirle el paso? Bueno, la altura es ya genético, men. Oh. Buen saque. Ok. Estamos yendo por lo que pensé que íbamos a ir. Potente, humana. Ok. Esto va a alimentar la duda en sus propias capacidades. ¿Algunas palabras sabías de tu parte, Alice? Hmm. Un toque alto. Ah. Oh. Man, es muy brillante en contraste. ¿Qué? Ok. Era obvio que él iba a ser la víctima del capítulo. Oh. Oh, God. ¿En qué se va a transformar? Si es que se va a transformar. A ver. Ok. Ven, no te ves cool. ¿Por qué un elefante? Por... ¿Por qué un elefante? Si les toca ser sincero. Si les toca ser sincero, parecía seria la cosa hasta que terminó siendo un elefante amarillo. Y nos reímos de él después de eso. Por favor, que esto no se vuelva. Por favor. Que esto no se vuelva el formato. Por favor. Ya en el capítulo anterior arruinamos la seriedad con un teléfono. Y las técnicas de ataque que tenía un formato teléfono. Por favor. Que no se vuelva la fórmula. No digo que no sea gracioso, pero no tiene que ser gracioso en contraste con la temática seria que previamente, no sé, definimos. No se vuelva la fórmula. Nada mal. Nada mal. Interesante. Ok. Podemos expresar esa parte también. Pero es innegable. Nadie nace perfecto, obviamente. La dedicación, si vamos al caso. Obviamente vamos a necesitar derrotar, purificar primeramente. Adrede no le erró. Adrede no le erró. Pero se pudo interponer. Mal interpretable la forma en la que lo dijo Mana Pero bueno, entiendo el mensaje Esa fue una buena toma Ok, me gusta un poco más el de Sword Al verlo una segunda vez Buena táctica Y ahora congelamos Y Mana cierra el combo Esa parte Me encanta Me encanta toda la secuencia Un buen premio Con una muy buena almohada ¿Hay más flores que antes? Estamos ayudando a florecer Su talento Ok, entonces La toma del principio del capítulo Apuntaba esto, obviamente No fue un club de jardinería Pero no estaba lejos Mi predicción inicial ¿Por qué no hacer un club de jardinería A esta altura, no? Siempre cuando no haya uno allá Oh, nuevo personaje Me gusta su diseño Pero Me gusta su diseño Pero ¿Cuál es su posición En contraste a los villanos Que ya tenemos? Supongo que Se la ha revelado Prontamente Así que No tiene mucho caso Teorizarlo Pero En fin Es todo por ahora No olviden dejar un like Nos vemos la próxima Chau chau